¿Qué es Jonathan Gottlieb Fichte? Que nada cambia, así que tenga un efecto en el todo. Fue retomada después por el matemático y físico teórico francés Henri Poincaré cuando empezó los estudios de la teoría del caos que es una teoría que nos permite entender los sistemas complejos o sistemas que tienen múltiples variables y la idea que se tiene de esto es que un factor que puede parecer insignificante puede ser el que cambie todo convertirse en una amenaza para el sistema en el que está. Esta idea de los cambios, de cómo un cambio mínimo puede producir un cambio mucho más grande entra en la literatura de lleno con el cuento El sonido del trueno de Ray Bradbury un cuento de 1952 que viene en el libro Las manzanas doradas del sol En este cuento Bradbury lo que se imagina es ¿Qué pasaría si viajáramos en el tiempo hacia el pasado y produjéramos un cambio mínimo y pequeñísimo? ¿Qué pasaría entonces en el futuro? Bueno, en el cuento de Bradbury el asesinato de una mariposa jurásica provoca que una dictadura fascista tome el control del país del cuento En esta línea me parece que los hermanos Strugatsky trabajaron en esta genial vuelta de tuerca al tema que es ¿Qué difícil es ser Dios? Aquí lo interesante es que no hay un viaje en el tiempo sino lo que sucede es que es un viaje en el espacio en un mundo del futuro en una tierra del futuro hay una serie de exploradores que descubren un planeta muy parecido a la tierra sin embargo con una diferencia crucial está en otro momento histórico en el caso de la novela se encuentra en el medievo entonces esos observadores uno de ellos, Antón el protagonista de la novela se da cuenta de que en realidad las cosas se están tosiendo y que no se dirige la historia como debería de ocurrir o como ocurrió en la tierra del medievo hacia la edad moderna pasando por el renacimiento sino que en realidad están dirigiendo una especie de dictadura fascista algo que digamos queda afuera lejos del tiempo aquí entonces la novela se vuelve quizá una novela muy filosófica al analizar si tiene razón Antón en realidad este planeta está dirigiendo hacia el fascismo antes de tiempo o él está leyendo la historia de este nuevo planeta desde una perspectiva terrestre y especialmente una perspectiva del siglo XX y es objetivo exagerado tener ese juicio que él tiene sobre los cambios históricos o en realidad lo que sucede es que los cambios históricos son por su misma naturaleza contradictorios y violentos incluso para pasar una etapa mejor aunque es curioso que hablo de esa parte digamos más filosófica de la novela cuando en realidad es sobre todo una novela genial de aventuras y también y esto es otra de las cosas que la hace muy interesante es una novela de ciencia ficción pero anclada en el medievo y con las características de la literatura que detrás del medievo no es una novela con duelos de espadas y sobre todo una novela con intrigas palaciegas esta es sin duda una de las obras maestras de los hermanos Strugatsky quienes son en realidad más conocidos por la novela Picnic Extraterrestre de 1972 y la adaptación que hizo Tarkovsky el cineasta ruso en 1979 pero yo creo y creo que va a ser difícil que alguien diga lo contrario que difícil de ser Dios es sin duda una novela más importante y una novela que tiene actualmente un tipo de lectura muy interesante si por si faltaran razones para leer este libro en particular esta edición es que no solo tiene una nueva traducción bastante buena sino que además cuenta con un epílogo con un comentario de Boris Boris Strugatsky en el que cuenta como fue la creación de la novela y esto se vuelve interesante por dos partes por una parte es porque se estudia el contexto soviético en el que de censura en el que la novela es escrita y publicada y también por ver digamos este laboratorio de ideas y de esta cosa que es bastante curiosa que es dos personas escribiendo juntas un mismo libro de la novela de la novela Gracias.